Mi nombre es Homero Castillo, nosotros queremos para un México un futuro muy grande para todos los estudiantes, empleos que tenemos, que los tenemos muy bajos y para la gente que, pues toda la que trabaje, en la que estemos trabajando, pues habemos gente que ya no comemos, que ya no estamos laburando, hay mucha gente que hace cuenta, pues para mí, en mi ver, con todo lo de la delincuencia, todo lo que hay, estamos muy mal, y de mi parte, pues somos unas gentes trabajadoras, México es muy luchista, pero con lo que estamos y todo eso, pues estamos muy fracasados, y aparte, pues más áreas verdes, sería todo.